Justamente, ¿por qué este gobierno no tiene un plan? Es muy difícil hoy prever cómo va a estar la Argentina el año que viene. ¿Qué es lo que viene para conocer un plan, la propuesta económica de Juntos por el Cambio? Es que el plan se aplica a una realidad, que es la del 10 de diciembre del año que viene. ¿Y cómo va a estar la Argentina económicamente el 10 de diciembre del año que viene? Ni con la bola de cristal, lo sabemos. No sabemos cómo va a estar la Argentina hoy a la tarde. Entonces, hoy es muy inabstracto, no es lo mismo el plan que se necesita si la inflación está en el 80 como está hoy, si está en el 20, si la logran bajar o si está en el 200%. No es lo mismo. No es el mismo plan si tenés recursos y reservas en el Banco Central que si no las tenés. No es el mismo plan si el valor de los commodities que Argentina exporta tienen un valor u otro. Entonces, para poder ir a los detalles del plan tenemos que saber qué país recibimos. Y hoy todavía es muy incierto. Justamente, ¿por qué este gobierno no tiene un plan? Es muy difícil hoy prever cómo va a estar la Argentina el año que viene. Por eso Gustavo Valdés, con mucha responsabilidad, y yo coincido con eso, te dice, mirá, tenemos que estar más cerca del momento en el cual vamos a aplicar ese plan, que es a partir del fin del año que viene. Pero sí es cierto, como te dijo Gustavo, que estamos trabajando juntos, y eso mismo lo hablamos mucho el sábado en la rural que estuvimos, justamente en la conformación de ese plan, estudiando modelos de otros países, cómo hicieron aquellos que pasaron por situaciones difíciles como la nuestra, para salir adelante, y como te decía, con una visión federal, hay que tener un plan para la Argentina, pero también hay que tener un plan para la Mesopotamia y un plan más específico para Corrientes todavía. Corrientes tiene un potencial enorme en el agropecuario, en el turismo. Ustedes tienen la zona posiblemente de las más lindas del mundo, de la ciudad de Buenos Aires, perdón, de la Argentina, que es toda la zona de los esteros de Liberá, que recién ahora está empezando a desarrollarse con la visión de Tau y de los correntinos, pero que tiene un potencial enorme. Es cierto lo que usted marca respecto a que son los correntinos y demás, pero sin el apoyo, sin la necesidad que se requiere del gobierno nacional, Corrientes lamentablemente no va a poder salir adelante. Usted lo marcaba recién, potencial de turismo, potencial en la madera, potencial en el arroz, potencial en la ganadería, pero lamentablemente la infraestructura que tiene la provincia está lejos de ser la ideal para poder avanzar. Diferencia con Misiones, por ejemplo, con El Chaco, con Formosa, que son provincias afines al gobierno nacional. Aquí en Corrientes tenemos una permanente, digamos, el pie en el cuello para que no se pueda crecer. Incluso sumamos esto a la cuestión de Yacyretá, que es recurso natural correntino manejado en este caso por un formoseño actualmente, y anteriormente por Misiones. ¿Cómo se va a trabajar con esa situación? Porque ni el kirchnerismo, ni la gestión de Mauricio Macri, le digo puntualmente a Yacyretá, el lugar que se merece Corrientes. No, definitivamente, Yacyretá es un recurso de los argentinos, pero también de los correntinos. Y tú, tienen que tener representación. No hay ninguna duda de eso y es parte de esta visión federal que tenemos que devolverle a la Argentina. Si hay un recurso natural, como Yacyretá, tiene que estar, tiene que tener presencia, estar administrado por los responsables de la región donde está, en este caso Corrientes. Y lo que decías desde el principio, se requiere una redistribución de recursos que hoy maneja el Gobierno Nacional, debieran ir a las provincias. Pero debieran ir los recursos de la mano también de las responsabilidades. No puede ser que para un plan de vivienda, para hacer 20 viviendas, cualquier gobernador tenga que venir a tocar la puerta acá al Gobierno Nacional. Eso lo tiene que poder hacer la provincia, es un tema provincial. O para decidir cuál ruta tiene prioridad para ser construida o arreglada. Eso, quien mejor lo sabe, son los correntinos. No puede depender de acá. Ese es el verdadero imperialismo. Como vos decís, tiene que ir de la mano por el apoyo de los recursos, pero después el uso de esos recursos, lo tienen que decidir los correntinos. Ese es el imperialismo que tendremos que recuperar, que el kirchnerismo ha hecho de este país un país unitario. con mucha concentración de recursos, de decisiones en el Gobierno Central.